Tengo en mi mano un libro tremendamente polémico que sigue dando mucho que hablar, se llama El Día Después de Roswell. Obviamente hace referencia al supuesto OVNI, Platillo Volador, que se estrelló en el año 1947 en Nuevo México. Este libro, que sigue siendo un éxito de venta, se preocupa de explicar o hacerse cargo de un tema que a muchas personas intriga, que por qué después del año 1947 hasta una década más tarde, los últimos más grandes y fabulosos inventos creados por el hombre parecen nacer producto del robo de tecnología alienígena. Vale decir, cae este OVNI, se estrella, la gente comenzó a estudiar todo lo que pudo que encontró dentro de este aparato, con los propios tripulantes incluidos, y comenzaron a aparecer una serie de inventos o armas que hasta el día de hoy se siguen usando, pues no tienen parangón, digamos, en su nivel de eficiencia. Vamos a entender entonces, por favor, para aquellos que no saben lo que es el incidente Roswell, simplemente que un 8 de julio del año 1947, en Nuevo México, Estados Unidos, colisionó una nave contra la Tierra donde se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. De hecho, la Fuerza Aérea Norteamericana así lo confirmó a la prensa local, y luego que recibió un buen tirón de orejas, por la haberlo dicho, tuvieron que negarlo, siendo que la cantidad de testigos, incluido el dueño de la propiedad donde esta nave cayó, dice que él vio cómo se llamaban los tripulantes y cómo lo que había ahí no era en un globo sonda, ni un avión, ni nada conocido. Entendamos ahora quién es este autor, quién es el que creó este libro, que al parecer, dada su información clasificada que tiene, con varios contactos dentro de la milicia norteamericana, pudo tratar de descifrar de dónde provenían todos estos inventos que sorprendieron al mundo hasta el día de hoy. Nació Philip James Corso, un 22 de mayo del año 1915, en Pensilvania, Norteamérica, Estados Unidos. Murió el 16 de julio del año 1998, en Florida. Teniente coronel, o sea, este hombre no es cualquier persona, digamos, que quiso asustar al público, ganarse la vida con algo farandulero inventado por él. El tipo era de la alta milicia y el hombre se hizo cargo de todo lo que explicó en su libro. Teniente coronel, repito, del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Armada estadounidense. No era cualquier hombre, no era alguien del mando medio, era obviamente un capo que roncaba y que tuvo información privilegiada. Pues bien, de su propio libro y de las mismas palabras de este hombre, un extracto para entender lo que vamos a ver ahora. Atención, mira. Se viene aquí. Dice Philip James Corso, mientras trabajaba en el Pentágono, bajo el mando del general Trudeau, fuyí destinado para llevar a cabo una tarea que consistía en estudiar a fondo el expediente Roswell y diseñar un programa que explotara tecnológicamente los recursos del objeto volador recuperado. Teniente coronel de Estados Unidos, Philip James Corso, ¿vale decir? Sí, clarísimo. Es muy fácil. O sea, esto es lo que se llama como ingeniería de reversa o retroingeniería. Para explicarlo, aquellos que no están acostumbrados con este término, es como si yo del futuro, por ejemplo, agarrara una máquina como un reproductor MP3 y se lo paso a alguien del año 1950 y le digo, mira, tengo esto, viene del futuro, quiero que lo desarmes, entiendes cómo funciona y quiero que me hagan más de esto. Lo mismo, cae un ovni, comienzan a recuperar todo tipo de artefactos, sistemas de propulsión, trajes de los extraterrestres y les dicen, ok, traten de entender cómo podemos reproducir esta tecnología y ocuparla para nuestro beneficio. Atención, quiero decirlo aquí y ahora, todos los inventos que vamos a ver de aquí en adelante, la historia oficial tiene nombre y apellido de quien los inventó. Por alguna extraña razón, porque igual no me suena muy casual, y ninguno de estos tipos es demasiado famoso, siendo que sus inventos sí lo son. Algunos dicen, como el autor de este libro, que es porque se lo robaron a tecnología extraterrestre. Vamos con el primero, el Kevlar, que se utilizan tantas cosas, ya por ejemplo, los motoristas, digamos, para protegerse de los accidentes, caída y choque. Lo primero que me sorprendió, dice, sobre la tela fue un hilo que no pude cortar con una hojilla. Los cuerpos alienígenas estaban protegidos por la supertenacidad de la tela que armó un escudo. ¿A qué se refiere? Dice el que tuvo acceso a los cuerpos extraterrestres que venían con un traje de un astronauta, de ellos, de estos seres bajitos, cabezones de ojos grandes. Y dice que estaban hechos como una malla enrejada, muy parecido a los trajes que utilizaban los caballeros medievales, hechos de acero, solo que esto tenía características de tela, pero que el hilo, siendo flexible, era al mismo tiempo tan resistente que no podían cortarlo, romperlo, rajarlo, solo se podía debidamente colocar y sacar dentro de un cuerpo, más no se podía alterar. De ahí, obviamente, dicen algunos que, digamos, se determinó esta idea para crear el Kevlar, que como ustedes bien saben, son hojas, filamentos muy pequeños, pero que unidos, pegados uno con otro, crea un sistema de lámina que es, hasta ahora, el mejor sistema de escudo, armadura y protección que existe en la modernidad. Cualquier hombre que haga, digamos, turismo, digamos, en moto, digamos, de alta montaña, todo lo que usa como mejor sistema de protección es Kevlar y que fue inventado, obviamente, en aquella época, para ser más exacto, a mediados de los años 60, que una vez que se pudo desarrollar un sistema de fibra similar al que James Corso vio. Atención con esto, a mí siempre me intrigó desde pequeño porque la luz viaja en línea recta, ¿cierto? ¿Qué ideal sería poder curvarla para poder iluminar, por ejemplo, una esquina donde yo no veo, agarrar la luz, doblarla y iluminar otra cosa? Si uno lo piensa, no se puede, pero, perdón, sí se puede. Existe algo llamado fibra óptica. ¿Cómo a alguien se le ocurrió crear eso? Según el autor de este libro, dice Fe, gracias a lo siguiente, por favor, la fibra óptica, decía él, cuando lo vio dentro de la nave con el sistema de iluminación, eran tubos de vidrios, muy finitos por lo demás, y emitían luces de diferentes colores y esos fueron enviados a los laboratorios Bell. De eso, surgió uno de los mejores avances que creo que tenemos hoy. La fibra óptica, la nave de los extraterrestres, lo sigue explicando, no tenían cable, pues estaba conectado con esto que hoy llamamos fibra óptica. En 1952, supuestamente, el físico Narender Singer-Kanap realizó experimentos que condujeron a la invención de la fibra óptica, como pueden ver, unos pocos años después de la coincidencia del estrenamiento de esta nave. Una vez más, algo curioso, donde el invento supera con creces, digamos, al autor, donde rara vez se le rinde homenaje, y que, como dice el autor, que tuvo información privilegiada, fue un sistema de iluminación que él vio que estaba en esta nave mucho más complejo, y claramente a la fibra óptica le debemos, en términos de tecnología, uno de los grandes avances hasta ahora. Atención, porque, sin lugar a duda, yo creo que este es el que más desconcierta a todo el mundo. Bueno, yo hice un posgrado en simiología, y fíjate que ahí nos explicaban que hay algo que, en términos de estudio del lenguaje, nadie se explica sin saciérte cómo el hombre desarrolló tan de la noche a la mañana, comprender la creación de un sistema binario de lenguaje. Como ustedes saben, los computadores funcionan con solo uno y cero. En una cantidad repetida de solo uno y cero, pueden generar todo tipo de señales e instrucciones para que el ordenador crea gráficas, efectos especiales, digamos, palabras en un texto de Word, etcétera, etcétera. Pero haber llegado a esa conclusión, muchos dicen, eso no es de naturaleza o ocurrencia humana, crear un lenguaje solo basado en dos dígitos repetido infinitamente, que una máquina es capaz de leerlo rápidamente, y por eso sacar conclusiones, palabras e ideas. Parece prestado de otro lado, que es lo que dice Corso, lo siguiente, al ver las naves, al ver la tecnología, dice, teníamos un pequeño chip calcinado, eso fue lo que encontraron, se dieron cuenta que era un pequeño circuito que comandaba todo el sistema de la nave, pequeño, tal vez de dos centímetros, cuadrado, con dos hilos que salían, y una pequeña mella en el centro de los cables. No sabíamos exactamente la función de estos circuitos integrados, primera vez, no se habían inventado, veían que a través de pequeños espacios se guardaban grandes tipos de información que comandaban todo tipo de funciones a través de pequeños filamentos y cables para el resto de la nave, pero sospechábamos que eran circuitos eléctricos. Luego del descubrimiento de esto fue el boom de la aparición de inventos como calculadoras, computadores, teléfonos celulares y hasta el día de hoy no hay ninguna tecnología que lo reemplace. El diseño de la computadora digital, vale decir, este lenguaje que de repente de la noche a la mañana se le ocurrió a las personas, tuvo un gran avance en el reemplazo del tubo al vacío por el transistor y adivinen qué fue un par de años después del estrellamiento de esta nave espacial que es algo que a esta altura nadie duda. Como les digo, la versión oficial tiene nombre y apellido para cada uno de los inventos que acabamos de exponer, pero si yo tengo que creerle a este coronel que tuvo un alto rango en la milicia, que dice que tuvo contacto con los experimentos que se hicieron a partir de los restos rescatados de esta nave espacial extraterrestre que se destruyó en Nuevo México, todos estos grandes inventos y muchos más como el láser, sistema de camuflaje, etcétera, se lo debemos y se lo robamos más bien a seres de otro planeta. Usted verá.